Llegas hasta lo más cerca posible del salto, está recho el salto, ¿viste? Prepárate que vamos a hacer el salto. Dale, 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 este es el salto de los morochos. El salto no lo pasa a nadie, pero nosotros lo vamos a pasar. Dale, compadre, está fuerte el salto. Está recho. Bueno, sí, este es el salto de los morochos. Eh, vale, compadre. ¿Qué ha pasado, mi pana? Está bajo el salto. Destaque ese ahí, destaque ese ahí. Está recho el salto. Está bravo, está bravo. No puede estudiar tío. No, no. Vamos a esperar a que baje para subirlo. Sí. Vamos a orillano para subirlo más tarde. Sí. Sí. ¿Claro si le haces a la cama? No. Abre, con una belleza es el salto, ¿no? si a todos los vamos esta es esta es la parada de nuestro paisaje la gran sabana oye que maravilla vamos 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 todo bien todo bien Tengo que mandarte con la gente ya hecha a Bolívar Porque vea La maravilla está abajo ¡Aquí! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Directamente de esta tedera! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Ya este es la tedera! ¡No voy a acabar con su paisaje! ¡Estas caras también! ¡Bueno! Gracias por ver el video.